Recuperé mi cuenta, pero no es momento de hablar de eso, sino que le vamos a hacer una pequeña broma a Andresito Le voy a bajar de puntos, ahora lo invito Hola Jijo Chafita Uy Andresito, por fin te pusiste los cachos que siempre tenías Mejor cállate Jijo Chafita, que me costaron mucho Ya mejor cámbiate que vamos a subir heroico Ya estoy lig, ¿cómo que vamos a subir heroico? Si Andresito, yo me sé una gran técnica No Jijo Chafita, tus técnicas siempre son... Silencio Escúchame Chafita, si me haces bajar, un solo punto te reembolso Ah caray Ni para recargarte a ti tienes Este, si tienes razón Tú confíe en mí Andresito, esto lo aprendí de un gran maestro Ey Andresito, tengo un mamayema aquí, ya lo maté, ahora sí lo voy a engañar Andresito, ven aquí, aquí Quítate de ahí Jijo Chafita, te lo van a explotar Aquí es el truco Andresito Esto es muy sospechoso, de seguro me lo vas a explotar No Andresito, mira, yo voy a estar al lado tuyo para que confíes en mí Ahí sí me gusta Jijo Chafita, a ver, dime Matra acá